Carlos Jarkin, vocero de Ciudadanos Unidos por Nicaragua, afirma que ante la crisis sociopolítica y económica, son los propios nicaragüenses que tienen que buscar dicha solución. Porque aquí los nicaragüenses lo que tenemos que buscar somos nosotros, buscarle una solución. Somos los nicaragüenses que tenemos en nuestras manos, en nuestra voluntad, en nuestro hogar, para sacar adelante Nicaragua y que Nicaragua surja y que Nicaragua sea más próspera. Pero para eso necesitamos fortalecer la democracia, fortalecer los sistemas de partidos políticos, porque es el mecanismo más adecuado que nosotros podemos ofrecerle a los nicaragüenses de una manera cívica, de una manera más pacífica y de una manera en que todos los nicaragüenses nos reencontremos para que busquemos el bien común, la dignidad de la persona humana y respetemos y promovamos los derechos humanos de todos los nicaragüenses. Son cambios que se han venido ejerciendo en los últimos años, pues esperemos que los nicaragüenses en un futuro sigamos con estos cambios cada día más mejorando, aportando más al Consejo Supremo Electoral a un mecanismo adecuado que sea estructural más adelante los nicaragüenses que podemos encontrar ese mecanismo. Jarkin afirma que con la reforma a la ley electoral que contempla el 50% mujeres y el restante de varones, agrega que el respeto se debe ganar. Yo creo que el respeto digamos se gana, yo creo que tanto los hombres como las mujeres deben de velar por defender esos derechos, por defender el derecho de las mujeres y nosotros pues como caballeros pues tenemos ese respeto hacia las mujeres porque recordemos que aquí en Nicaragua la mayoría son mujeres pues y la mayoría aquí también son jóvenes, entonces yo creo que esa equidad de género pues se gana una vez respetándonos uno a otro y que las mujeres defiendan ese derecho. Noticias 12, Darlene Tellez